Tengo aquí la nueva Focusrite Scarlett 2 y 2 cuarta generación, una placa chiquitita que se alimenta directamente vía usb, la conectas directamente usb a la compu y no necesitas conectar nada más. La estoy usando con Logic, con los auriculares, los audífonos que vienen, con el kit, si compras el kit que viene con el micrófono también. Es una placa relativamente económica pero es espectacular. ¿Yo cómo determino cuando una placa está buena? Cualquier placa más o menos suena, pero la diferencia está en el piso de ruido y en la dinámica que te permite sin arruinarte la calidad de audio. Yo lo que voy a hacer es, sobre una base, voy a grabar con esta guitarra, una Centus Incipient, conectada directa, con un cable directo a la placa y de ahí a usb, usando un plugin, el del Surbit Thorn, con todos los perillas en el medio, es decir, cuando abrís el preset aparece así, cuando abrís el plugin es así, no modifique nada, es como viene. Fíjate, ni siquiera tiene nombre de preset porque es el default, la pantalla default. Le estoy agregando un poquito de un compresor acá, pedadito de compresor adelante como para tener un poco de amabilidad y le estoy agregando un delay estéreo en la salida. Lo que vas a escuchar, yo voy a tratar sobre esta base, durante un rato voy a improvisar un poco, pero voy a jugar con todos los controles de la guitarra, cambiando los sonidos, cambiando de pickups, cambiando de volumen, pegándolo más fuerte o más despacio usando la palanca, y vas a ver cómo todo lo que hago se transmite perfectamente acá, porque la placa me permite que toda esa dinámica pase bien. Cuando una placa no es buena, suena todo igual, básicamente. Eso es lo que tiene de bueno esta Freakless Ride Scarlett 2 y 2 de cuarta generación, así que vamos a escuchar ahora en esta improvisación, podemos decir, con el acentus, con el plugin de Surfit Thorn, y ahí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!